Bien, gracias Pablo, buenas tardes y vea usted la magnitud de este 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa que no solamente ha sido esta semana, sino que durante los últimos 14 días prácticamente se han estado llevando a cabo actividades por parte de diferentes organizaciones para conmemorar este día. ¿Qué actividades se celebraron? Bueno, conózcola en la siguiente nota. La Virgen de Suyapa Así, llenos de fe y devoción llegan peregrinos de todo el país a formar parte de las actividades en conmemoración a los 276 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Durante las últimas dos semanas, la Basílica se ha convertido en el escenario perfecto para realizar eucaristías, procesiones, rosarios y novenas en las que han participado miles de feligreses para ver a la morenita, encender velas, pagar promesas y pedir milagros, como don Marco y doña Ema, quienes se trasladaron desde tierra adentro para compartir con la Virgencita. Bueno, yo vengo delante de la Parroquia de Ojojona, de la Parroquia de Ojojona y venimos para estar, en realidad hubiera inteligencia para estar a la Madre de Dios porque si no buscamos a la Madre de Dios, ¿a quién vamos a buscar? Y nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de la Madre de Dios. Entonces, para nosotros es un privilegio, ¿verdad?, ser católicos y venir a visitar a la Madre de Dios. Mire, yo tengo, para más de decirle que tengo 40 años, cumplí en diciembre de ser delegada de la Palabra de Dios y no me acuerdo haber dejado de venir nunca porque estuve hospitalizada muchas veces, pero en otras ocasiones, en esta siempre he venido, siempre he venido con mis nietos, con mi esposo, ¿verdad?, y siempre he venido a darle gracias a la Virgen. Y le digo que algo que he aprendido es que ella, ella, ¿verdad?, no hace los milagros. Quien los hace es Jesús, pero los hace por intersección de Él. Como es una tradición, cada uno de los acontecimientos religiosos se ha preparado con mucho empeño, pensando en el bienestar y comodidad de los feligreses. Es por ello que son cientos de instituciones, cuerpos de socorro y voluntarios religiosos los que se unen en una sola misión, hacer del cumpleaños de la Morenita una serie de grandes celebraciones. En estos días se están habilitando las tres iglesias que están en este perímetro para darle la activación a la gente de que reciban lo que ellos vienen buscando. La Palabra, venerar a la Virgen, verla y llevarse un gran recuerdo. Una de las festividades más esperadas siempre es la Alborada, donde se proyecta que más de dos millones de hondureños dijeron presente para cantar las mañanitas y gritar con alegría, feliz cumpleaños, Virgen de Suyapa. Este gran hallazgo que ya cumple 276 años, no dejamos de ver la fe y el fervor de la gente. No es que nos mueva una imagencita, un trocito de madera, nos mueve la fe, nos mueve el cariño a Dios a través de su Madre Santísima, la Virgen de Suyapa. Todo el pueblo está invitado a seguir participando en las actividades religiosas y vivir momentos llenos de júbilo y esperanza para los hondureños al lado de la patrona de Honduras. Con imágenes de Isat Alcerro, informó Merari Borjas.